Bueno, vamos al tema aquí. Música de tensión. Señoras y señores, acabo de recibir un llamado muy fuerte para confirmar todo, todo lo que vamos a tirar aquí del lobo de Wall Street sin pelos. Larry Ramos, el nuevo novio de Ninel Conde. Vamos a analizar, vamos a hacer el recuento de los daños. Este programa destapó el escándalo. Ninel presenta un novio. Resulta que ese novio ya había salido con Frida Sofía. Tenía demandas. Había estafado a Alejandra Guzmán y había una demanda. Lo dijimos acá, nos salieron a desmentir. Borrego empezó a ser el vocero de Ninel Conde y de Larry. Gustavo Adolfo Infante anoche cenó con Ninel Conde y con el muñeco de torta en un restaurante allá y lo puso con mucho orgullo. Van a hacer un lavado de imagen del novio de Larry. ¿Qué pasó? Del novio de Ninel. De Ninel. ¿Qué pasó? Suelta la sopa se quiso subir a este tren. Tuvo a Carla, esta chica que era una chica que ha sido demandada por Larry Ramos. Y la chica estaría muy arrepentida de haberle dado la entrevista a Suelta la sopa. Porque se dio cuenta que no. La de ayer. La de ayer. O sea, esta es la exnovia que supuestamente se conocen desde que tienen dos años. Sí, ahora vamos a explicar todo porque tenemos toda la data de esta chica y de todo lo que está pasando. Esta chica vive en Ecuador. Ahora, es colombiana, barranquillera, pero vive en Ecuador. ¿Qué pasa? Ella se da cuenta que no son objetivos en Suelta la sopa, que obviamente Ninel y Larry están ahí lavando la imagen con Borrego. Entonces se arrepiente. ¿Pero quién es esta chica? ¿Por qué él pone en el programa de Ismael Cala a Carla como su novia perfecta, ideal para un semipastor? Quiero decirles que Larry Ramos buscaba dinero de los pastores. Por eso se la pasa diciendo Dios te bendiga, bendiciones. Todos esos que hablan mucho con Dios es porque no tienen a Dios. ¿Y si se iban a casar como anunciaron ahí, que se casaban en mayo? No, era una jugada de marketing. ¿Por qué? Él es un mujeriego. Él tenía su bote y ahora vamos a hablar de la vida sexual de Larry Ramos. Pero a la imagen de buscar dinero, inversionistas, tener la novia perfecta le venía perfecto. Entonces, Carla era utilizada como la novia perfecta de Ken, la Barbie. Carla es bonita, es educada, es profesional. Tiene dos hijos, Carla. O sea, lo conoció a él en el barrio a los dos años, pero no fueron novios oficiales, no fue una pareja de toda la vida. Era una chica que trajo de Ecuador, colombiana, a trabajar a Miami, le regaló la computadora que le está reclamando. Ahora que tiene la demanda por la computadora. ¿Por qué la demanda? ¿Por qué? Para joderle su estatus inmigratorios y que la chica no pueda volver a Miami a contar lo que sabe. Por eso aquí les habíamos dicho que eso nos parecía muy raro porque era una demanda por cuatro mil dólares. La computadora ni vale cuatro mil dólares. La chica se llevó la computadora porque se la dio él para trabajar y se la regaló. Y la computadora no tiene nada extraño. Lo que ella sabe es lo que vio. Ahora, la demanda también dice que ella no puede contactar a ninguna de las personas que estuvo con él. El tipo es brillante. Mirá, mirá lo que dice la gente como lo define en Miami al nuevo novio. Lo voy a leer porque es impresionante. Sociópata, diagnosticado y medicado. Genio de la maldad. Así lo definen algunas personas que lo han conocido a Larry Ramos en Miami. O sea, una estratega de cómo se movía, cómo hacía creer a todo el mundo que era el dios del dinero. Por eso Alejandra Guzmán cae. Ahí tenemos la demanda. Hace caer a sus managers, a Cintia. A los que ya despidió. A los que los despidió. Porque ahí debe haber otro pedo que un día lo vamos a destapar. ¿Qué pasó? Sí, de verdad. ¿Qué pasó? Ahora, esta chica sabe muchas cosas. Tiene dos hijos en Ecuador. Es una buena chica. Él la va a empezar a desprestigiar con Gustavo y con Borrego. Atención porque eso viene. La van a ensuciar. La van a recontraensuciar. Así que presten atención. Pero realmente no era la novia oficial. Esta chica tenía una relación. Trabajaba para él y veía un montón de cosas. La vimos en el bote con Alejandra Guzmán. Claro. Ahora, ¿quién es este tipo, Lisa? Este tipo, aparente y alegadamente... Cuidado, Ninel. Cuidado. Sacaba fotos y grababa a sus dates y a sus citas sexuales. Es un enfermote. Y se las mostraba a los amigos. Y tenemos pruebas de email donde él luce a las bubis de las chicas que se comía en Miami. A sus amigotes, incluido a Joseph, su ex socio. Y a otros más. O sea, que este hombre debe haber... Si filmó ya, Ninel, Ninel, fíjate que no haya cámaras en la habitación. Fíjate que no te esté filmando porque además vos sos una figura pública. Mañana te va. Y hay una demanda contra un tal... Esto es bien fuerte. Titus Malumba. Que le ganó una demanda a Larry Ramos. Le ganó una demanda. Aparente y alegadamente lo habría extorsionado a su socio, Titus, con videos sexuales. Esto significa... Y es muy grave, Lisa, porque cuando hay extorsión se mete el FBI. Le pasó al hijo de Juan Gabriel con esta chica que lo quisieron extorsionar. Esto está fuertísimo, pero aquí... Tenemos los e-mails de todas estas demandas y este tipo de cosas. ¿Qué le ganaron? Claro, pero también les vamos a mostrar, señor productor, la prueba de la demanda que les había hablado yo ayer de Mateo Investment. Les voy a dar más detalles. Papelito habla. Aquí todo esto no es un chisme, es algo real. Resulta que el problema empezó por 90 mil dólares, pero terminó convirtiéndose en una demanda por 362 mil 406.99 dólares. También tenemos una segunda demanda que ayer también lo estuvimos comentando. Y esta es de Andrés Castro. Esta es la de Alejandra Guzmán, vean, y es una demanda grupal. Es de Andrés Castro, Guillermo Carlos Carvajal, Arrocha, Cintia Azucena, Velarde, que son los ex-managers, que ahora ya los que supuestamente de Frida siempre dijo que le tiraban tierra para que Alejandra estuviera mal con ella. Alejandra se dio cuenta de esto, les reclama. Y también, como ustedes están leyendo ahí, está incluida en esta demanda Gabriela Alejandra Guzmán Pinal. Sí, señores, Alejandra Guzmán. Esta demanda, fíjense aquí lo que dice en este texto, si no lo pone el señor productor, dice que es por millones, está en inglés, pero también dice que es el dinero de todos los ahorros de su vida de estas personas. Ahora yo me pregunto, ¿también se referirá al dinero de los ahorros de su vida de Alejandra Guzmán? Porque además, ¿tenía licencia en la Florida para hacer inversiones? No tenía. Ese es otro tema. Ahora, vamos, señoras... A ver, eso de la licencia, no lo quieras minimizar comentándolo nomás así. No, es terrible. Porque esto es gravísimo. Sepan ustedes, comadritas y amigos, que aquí en Estados Unidos, para tú poder manejar inversiones, tienes que tener una licencia. Entonces, estas tres demandas que tenemos aquí, que son por fraude, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de contrato, se está viendo que no había una licencia de Larry para poder manejar inversiones. Ahora, a todos les hace lo mismo. Los quiere perjudicar con inmigración a todas las chicas que se meten problemas. Y también les hace firmar a todos un contrato de confidencialidad. Que él tanto habla y que no quiere hablar y no va a hablar. Les hace firmar... Esta chica Carla también. Todos tienen contrato de confidencialidad. Claro. Y fíjense, la tercer demanda, que ya también los habíamos comentado, es de Fastway Service. Y fíjense que esta demanda es por 2 millones 293 mil 833 dólares. También puso un detective toro. El detective toro sabe un montón de cosas allá en Miami. Atención. Porque él puso hasta detectives. Pero ahora vamos a la bomba, Lisa. ¿Hay más? No puede ser. No, esto no es nada. Esto no fue la bomba. No, ¿qué bomba? ¿Dónde? Es que no es bomba todavía. Compartan el programa para que puedan distribuir. Quiero que suban. ¿Cuánto estamos? Estamos exactamente o más o menos. Ah, no, no. Entonces no. 11.969. ¿Cuánto? 70. 11.972. No, no. Si no sube, no tiro la bomba. Son 11.000, 12.000 personas. Señoras y señores, atención. Música de tensión. La chica Carla dijo ayer en Suelta la Sopa que a Ninel la había conocido en noviembre. Ninel Conde fue infiel porque nadie se acuerda que Ninel estaba con Giovanni Medina hasta finales de febrero. Y hay un viaje en crucero, y Giovanni debe tener la prueba de ese viaje, donde Ninel seguía a fin de año con Giovanni Medina como pareja, aunque ustedes no lo crean. Investiguen. O sea, que lo que dijo don mentiroso Medina, como le puso Ninel, acuérdate que había alegado que le había sido infiel, que con un empresario, o sea, todas esas cosas. Ninel estaba con Larry Ramos y con Giovanni Medina al mismo tiempo. ¿O no? Bueno, por los mismos tiempos. Al mismo tiempo, no creo. Bueno, no. Bueno, no me lo ha hecho otro, no. Bueno, señoras y señores, vamos, ¿eh? ¿Hay más todavía? No. A ver, pero antes, en lo que suben, compártanlo, comadritas, vamos a ponerles un meme que empezó a circular en las redes sociales de este señor, porque también una bomba bien exclusiva que aquí les dimos, que no se les olvide, aquí les dijimos que tenía peluquín. Pero vamos a empezar con esto, miren. Ayer nos desayunamos, bueno, merendamos. Señores, esto es gravísimo, gravísimo para el periodismo mexicano. Bueno, esta foto que sube Gustavo Adolfo Infante, con orgullo, porque la postea él, creyendo que esto le suma puntos a su carrera. Señores, esto es lo que no se debe hacer en el periodismo. Gustavo, ¿qué estás haciendo? ¿Salir del sal del sol te nubló la cabeza? ¿Cómo vas a poner una foto con un tipo que se está investigando en la industria? ¿El mensaje cuál es? ¿Lo voy a defender? ¿Le voy a lavar la imagen en grupo imagen? ¿Qué es esta foto, Gustavo? Esto es garrafal para el periodismo mexicano. ¿Cómo te creo hoy, en primera mano, que vos vas a ser objetivo? Es ridículo, como lo que hace Borrego de estar hablando con Inel en el celular. O la entrevistás o no la entrevistás. No estés lavando imagen, porque esto es terrible. Porque eso es lo que hacen los políticos en México, lo que hacen los presidentes, los corruptos. Juntarse con los periodistas a transar, a arreglar cómo vamos mañana a lavar la imagen de Larry. No está bien. No está bien, Gustavo. Y empezaron los memes. Ah, bueno, este meme sí está, pero que vean cómo ponen al pobre de Larry Ramos. No, pobrecito del otro, que lo comparen con Larry. Este hombre expone a sus novias y a sus dates y sus citas sexuales con sus amigos. Cuidado, chicas, no se dejen filmar. Cuidado, porque el pelicuán asesino... No, es la canción por el coso... Bombón asesino. El bombón asesino. Entonces, fíjate, me gusta ese nombre. El peluquín asesino. Señoras y señores, vamos a la bomba. No puede ser que todavía tengas más, Javier. No, no puede. A ver, acaba de publicar. Escuchando, ¿no? A ver, ¿qué es lo que puso, querido? A ver, ¿cómo vamos, gente? Nos estamos viendo mal, ¿eh? Ay, Dios bendito, ¿qué es eso? Este dice ella, mi beautiful world. Mi hermoso mundo con Larry. Oh. No, puede ser. Dios mío, qué cosa. Miren nada más amarrar a la cabeza. Porque tenemos que ver eso en las redes. ¿Ya habrá invertido en el dinero con él? Sí, ya lo dijo Aburrego. Que él ya está armando un proyecto. Él tiene algunos negocios por Guatemala. Lo tenemos totalmente investigado. Y ahora está en México. Está ahí, recluido. Señoras y señores. Además de filmar a sus mujeres, Larry. De exponerlas en email con otros hombres. Sin la autorización de las chicas. Porque eso también para mí es acoso. Cuando vos mostrás a tus amigos fotos de chicas que te dieron en la intimidad. Y te voy investigando si la filmaste sin consentimiento. Posiblemente. Les dije desde anoche si Ninel Conde va a ser mamá. ¿De un tercer hijo o de un segundo hijo varón? Hoy, hasta la fecha, hoy viernes. Estamos en condiciones de afirmar que Ninel Conde, además de su hija mayor. Además de su hijo con Giovanni. ¿Ya lo sabe ella o no? No sabemos, Elisa. Si lo sabe. Capaz que se está enterando por nosotros. Ahí en ese resort donde están. Ahorita, cómo va a estar Ninel y Giovanni así como sudando. ¡Escupe, Lupe! ¡Escupe, Lupe! Señores, si no llegamos a 12 mil, yo no lo digo. Ah, ya nos rebasamos. Somos 12 mil 500 personas. Lo que pasa es que hoy es viernes y las comadres andan enfiestadas. Comadres, compartan por favor. Es la manera que tenemos de poder distribuir el programa. De que nos puedan apoyar y suscríbanse, comadres. Señoras y señores, estamos en condiciones de afirmar. Ninel Conde jugó que estaba embarazada, que quiere tener otro hijo. No te preocupes, Ninel. Porque hoy, hasta la fecha, además de tu hija mayor y de tu hijo varón con Giovanni Medina. Tú, Ninel, ya eres madre. ¿Cómo? Ya eres madrastra. De un niño de 4 años. Que tu nuevo novio, Larry Ramos, no quiere reconocer un hijo en Miami de una madre venezolana. Tenemos las pruebas concretas de que ese hijo es de Larry Ramos. Le pasa muy poca manutención. No lo ha querido reconocer. Y según dicen, lo mandó a abortar. Y después quiere embarazar a Frida. O quiere embarazar. O sea, yo no entiendo al mundo. Larry Ramos tiene un hijo de 4 años de una madre venezolana. A esta chica le hizo la vida un yogur. No asustes a nadie, Randy, por favor. La amenazó con inmigración. Horrores lo que vivió esta chica. Se escapó. Dijo que no, que no quería, que aborten. La chica no quiso abortar. Hijo no reconocido del nuevo novio de Ninel. Ninel Conde, ¿lo sabe? Ninel sabe de la existencia. Que sos madrastra de un niño de 4 años. Por eso yo decía dos varones, dos hijos. Porque eran varones. La madrastra, la nueva novela de Verónica, de Ninel Conde. La madrastra por Televisa. Señores, qué fuerte. No lo puedo creer. Yo no puedo más. O sea, es gracioso. Yo no puedo más. Es un santo a esta altura. ¿Eh? O sea, pero todo es mal. Y tú en ti no tienes para meterte con este tipo de personas. La verdad, es lastimoso que ahorita toda tu energía debería estar en recuperar a tu hijo. Y que te estén pasando estas cosas. Por andar de caliente y no saber escoger una buena pareja. Pero, a ver, señores, si no quieren tener hijos con la novia que tienen, cuídense, háblenlo. No pueden traer hijos así. Porque, o sea, realmente, y si lo es, reconocerlo. Porque el chico pobre no tiene la culpa. Vino al mundo, tiene 4 años, vive con su madre. La madre la ha pasado horrible. Lo mismo esta chica Carla tiene miedo allá en Ecuador. Ok. Entonces, no lo quiere reconocer, pero por un lado le pasa una escasa pensión. Es que le hizo el ADN. Está comprobado. Ah, ya es. Tiene ADN y todo. Tiene ADN, señores. Tiene ADN. Lo hemos encontrado todo en la corte de los legales de Miami. Señores, tiene el hijo con el ADN concreto. Se llama Larry Ramos Mendoza. Es el padre y lo tuvo que reconocer. No lo reconoció. Tuvo que aceptar que es el hijo porque el ADN lo demuestra. Y pasarle lo poco que le pasa. Ahora, estas chicas, ninguna puede hablar. Tienen contrato de confidencialidad. La pasan horrible. Ven todo esto en las noticias. Saben. Y hay mucha gente que sabe cosas de Larry. Pero no puede hablar. Nosotros hablamos con un montón de gente de Miami. Que son gente que se lo ha cruzado por la vida. Y mira, Cala. Ismael Cala, este coach de CNN. Cómo lo ha presentado como un señor. Claro. Fuertísimo, querido. Vamos a ver qué opinan las comadritas por allá. Ya hay más. El lunes. Ay, hay más todavía. No, ya, ya. Déjame digerir esto. Y también déjale que este Larry no lo vayas a matar. Y le ganó la demanda el socio. A ver. El socio Tito le ganó la demanda. Quiere decir que este hombre hace cosas que son para perder demanda. Déjame decirte algo. No lo vayas a matar de un paro cardíaco al hombre. O sea, por favor. ¿Para cómo Gustavo lo va a defender hoy? Deja que lo asimile. También que lo asimile Ninel. Espero que no te estés enterando por nosotros. Ninel, nosotros fuimos los que desde un principio te advertimos. Lo hacemos de corazón. Esto es una cruzada solidaria para Ninel. Bueno. Salvemos a Ninel. Voy a mostrar música de tensión. Ayúdanos, tranqui. Ay, Dios. A ver. Música. Este es un email del marido del novio de Ninel. No, acá no. Sí, a cuál cámara, querido. Es que no sé. A ver ahí. Tenemos que ver. Es que hay que poner. A ver, esto es un última hora. Por eso se los vamos a mostrar directamente de el teléfono a la cámara, comadres. A ver, ¿qué es lo que hay? No, aquí se me da vuelta. No sé. A ver, no importa que lo pongas. Ellas después lo voltean, la cámara. Tú muéstralo ahí. ¿Ok? ¿Pero qué es, queridita? Esto es una de las chicas con los pechos. Uno de sus amigos de Larry Ramos está refriado. Dice, para la medicina que mejor que estos pechos. Y exponen a las chicas con que él estaba como burla. Y se pasan entre ellos fotos de las chicas que algunas son filmadas y otras son sacadas fotos. Cuidado, Ninel. Claro. Aquí algún día vas a estar tú. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.